¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Han quedado el miedo! Es que tenemos que encontrarnos aquí. Me ha salido fatal No, he metido en el ángulo y ya no hay problema de encuadre Vale, pues mira ¿Eso va a salir o no? No, no va a salir, no Lo tenga Otra vez ¿Ya decidió salir sin abrigo? Joder, también, también También amplía por arriba y por abajo También amplía por arriba, o sea, en los... Joder, también, 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 también